A ver cuánto aguanta el palomar al alpi. ¿Qué no ibas a jugar ahí con el palomar? Sí. ¿Y luego? No, es que la peronquí por la credencial. Ah, fuiste por la credencial ahí con Borja. Sí la hicieron. A ver cuánto aguantan. A ver cuánto aguantan. A ver cuánto aguantan el dedo para andártelo chupando. Ah, por otra cosa. Órale. No estaba tan errado. Está por iniciar. En estos momentos el palomar toca la bola con el spider. El otro spider en español lo dejaron en la banca. Mi tocayo, Arturo Lara, la de entrega. Va nuevamente y recupera mi tocayo. Ese chavalillo, échate una rola. Ven, échate una rola mientras que estás en la banca. Medio descansado por malo. Canta dos botellas de licor. Estamos dos botellas y media. Ah, ya que la cante. Eh, ahí está el primero ya. Tómala. Ah, no, la falló. Irá el portero. Bien, ponte araña. Esa tela de dos botellas de licor. ¿Cómo va? Cuatro botellas de licor. Ah, sí, así empezó. Sí la has tocado con el órgano. Bueno, con las manos, pero con el aparato del órgano que se oye música. Disparo, toma la poste. Se salva la primera. Así los van a traer arácnido. Sí, yo sé, yo sé. Tenemos que la araña lo mandaron a la banca para que no les metan tan temprano a los ocho. De cuando vayan siete. De ahí no van a pasar de la media cancha. Sí tienen que, no, pues está el tremendo espayer arriba. Ahorita pasan. Este se llama, ¿qué, Charlie? El Charlie. Se la da a Juanito Holguín. No, Juanito Holguín sí pasa a la media cancha. La pierde pasan a la media cancha, pero sí pasa. Y luego López la recupera. Toca adelante para el número siete. Se la marca el pase, ¿no? Ya se pasó. Mira, estaba afuera de juego. El oficial López. Oye, ¿qué? Tengo unos otros. ¿Qué sí, yo qué? ¿Qué es lo que hace que anda el partido? Ah, excelente, excelente. ¿Y dónde vamos a ir por allá? Lo va a arrastrarnos a la barra, o sea, porque está de allá. Hasta allá, pegando la abuela. ¿Qué es lo que está pasando, pero están así en buena? Ah, qué chico. Ololo, güey. Ololo, ¿dónde éste? Envían la bola para el Spider-Man. Ah, no sé, el Spider-Man. Ah, ya estaba. ¿Cómo se llama este? Mira, son hermanos. Vamos, vamos, hermano. Es aquel si era el Spider, ¿no? Mira, ya pasaron la media cancha. Ya pasaron la media cancha. Bueno, dando las canciones. Que la pillen al Juanito. Buena pelota para la banda derecha. Y se adelantó tantito, ¿no? Pero pues no lo alcanzó cuanto. Y eso ya era un balonazo el que le mandaron. Ahí tenemos a Mati, rico, ricón. El que canta dos botellas de mezcal. ¿Tú te la sabes esa araña? La de dos botellas de mezcal. No. ¿Cómo entonces te la vas a ver? Si te mantienes atacándote. Ah, pero el caguá más tú, ¿verdad? ¿Ya dejaste de tomar? ¿Ya se te quitó los peotes? ¿Cuándo tienes que dejarte de tomar? ¿Eh? Tenemos que la... Así, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que... Y estaba fuera de lugar. Él no la marcó. Como la ola va para afuera, la deja seguir. Pero si la tocó... El tocayo es el que la andaba regando. ¿Qué? ¿Qué huele, Gonzalo? ¿Nos llegan a un ojo enseguida o qué? ¿Qué? Bueno, van a seguir. ¿Andas con el palomar? ¿Ya te alivianaste? ¿Ya estás bien? Mira, la perdió aquel y no tiene el primero. Toma, se lo quita y tómala el primero para el palomar. Uno por cero, ya se pusieron abajo. ¿Quién la cajeteó? El central, ¿verdad? Fue el que la regó, Gacho. Se la entregó. Cuando van cinco minutos, cayó el primero del alpi. Que se apoye. El chito. La rebota para el Beto. La tiene Patón. Toca para... ¿Cómo se llama el Barcelona? Que vuelve a escapar Arturo. Manda a centro. ¿Quién entra? El 14. ¡Hombre! Tenemos que la araña ya va a calentar. Dice que ya se lesionó el portero. Se la tocan al Charlie. Dispara. A las manos del portero. Este despeja abierto. La tiene Chito. Se la da el Beto. El Beto le da para atrás para López. López toca para Patón. Patón abre allá para el central. Combinación. Entra solo. Tiene el segundo. Tómala. Alcanzó a atajar. No, hombre, la araña. Pero esta es la titularidad. Se reanudan las acciones con el Beto. Y ya el otro. Vuelve a tapar otro cayéndose y todo. Echa lejos. Aquí en el espalda. Se la toca el Inge. El Inge la pierde en caliente. Recuperan con Patón. Tocan para López. Se la piden abierto. No, no le hizo caso. La tocan abajo. Nuevamente López. Echa el correo al 14. ¿Es mi tocayo? Ah, puede ser que en la cajita ahorita. Se la da el Charlie. El Turi. Manda buen centro. No lo detienen. Y ya se metió al área. Y alcanzó a disparar. Se la gana el Chito. Venía por el Charlie. La recupera Patón. Dispara desde ahí al portero a dos puños. Y ya se la gana el chito. No la agarra. No la agarra. No la agate en dos. No la agarra. Ya, ya. Ya. Vamos a ver. ¿Vas a jugar o qué? ¿Por qué? Por una tarjeta amarilla. ¿Por qué? Ay, güey, si debería haberte castigado por dos rojas. Tocan para patotas en la cajetea, pero se recupera pronto. Buena pelota Va a entrar solo el tocayo No, ya la dejó correr Envía centro Bolea Y pasa cerca la balada Fue tiro de esquina Viene bajando la bola ¿Quién la saca? No pudo el Inge Y el Ingeta la verá La anda regando ahí Pero viene Romario de Sousa La recupera, hace el Romario Y luego se gana el patón La toca abajo La recupera Beto Beto Utes toca atrás Para el central De rebote mi bar Tío López por ella Bajo tu Gracias.